Eugenia Brito de Chile Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que han organizado y han dirigido y articulado este festival maravilloso Guión de los desaparecidos Reconstruir la luz para los que nunca más la verán La luz que nace de ellos Asilada luz permaneciente En el desván de la mirada Desaparecida, tachada Es el guión reconstituido de esa muerte No del todo vivida Porque vuelve inconclusa a aparecer A vigilar la vida desde lejos Guión del pensamiento invertido En esa faceta subliminar Al borde de cualquier quimera subvertida Guión de ese desván y de su persistencia oscura Cuando la ciudad, dada vuelta en su propio ofertorio Se convierte en santuario donde emergen los muertos resplandecientes Por el brillo amenazante de los cactus Sus ojos miran a los vivos Sus ojos miran a los vivos lascivamente Pero hay más Ellos colocan grandes planchas de vidrio opacas Para resistir el cruce de los edificios sin defensa Desafiando el color del sol Con su penetrante verde subterráneo Inundan la ciudad Crece entonces su antigua primavera En la que sumergen los vivos Como en un sueño implacable Gracias